Perdimos el respeto después del 10 Y ya para el 14 no había break Ahora yo soy dueño de esa piel Y vos sos la primera a la que le soy fiel Mami, me gusta mami Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Mami, me gusta mami So fuck with me, girl Papi, me gustas, papi Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Papi, me gustas, papi So fuck with me, yeah Mami, me gusta mami Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Mami, me gusta mami So fuck with me, girl Tú tienes la culpa cuando yo me pongo así, yeah Yo como no hay ninguna que te haga lo que yo a ti, bebé Enero, enero, te quiero cerca de mí Rendimos en febrero, rompemos en San Valentín El tiempo nunca me alcanza, marzo y abril, nos cerramos la casa Más tarde, vemos qué pasa, y si funciona, tú conmigo te casas, girl El tiempo nunca me alcanza, marzo y abril, nos cerramos la casa Más tarde, vemos qué pasa, y si funciona, tú conmigo te casas, ay Mami, me gusta mami Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Mami, me gusta mami So fuck with me, girl Papi, me gustas, papi Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Papi, me gustas, papi So fuck with me, yeah Perdimos el respeto después del día Ya para el 14 no había break Ahora yo soy dueño de esa piel Y vos sos la primera a la que le soy fiel Mami, me gusta mami Tú tienes todos los trucos, los que me gustan a mí Mami, me gusta mami So fuck with me, girl El tiempo nunca me alcanza, marzo y abril, nos cerramos la casa Más tarde, vemos qué pasa, y si funciona, tú conmigo te casas, ay Mami, me gusta mami ¿Qué pasa, te sal возьmatas? Mami, me gusta mami ¡Suscríbete!